Gracias por ver el video 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 Aplausos 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 de 2009 en Guardamar del Segura. Comienza sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Agrupación Musical de Guardamar en el curso 2017-2018 con tan solo ocho años. Realiza el grado elemental en la escuela con el profesor Luis Miñarro, obteniendo las mejores calificaciones. En el último curso del grado elemental recibe también clases con el profesor Juan Carlos Sempere. Aprueba el acceso al grado profesional tanto en Elche como en Torrevieja en junio de 2021 y desde el curso 2021-2022 es alumno del Conservatorio Francisco Casanovas de Torrevieja con el profesor Adelardo Zurdo. Actualmente está realizando el tercer curso de grado profesional. En junio de 2022 obtiene el segundo premio en el concurso de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana en la comarca de Vega Baja bajo Binelopó. Y también en 2022 asiste al curso de verano Villa de Rojales con los profesores Carlos Vicente y Sixto Herrero y obtiene el primer premio en el primer concurso de interpretación Villa de Rojales. En marzo de 2023 actúa como solista con la Orquesta Ciudad de Orihuela en este mismo auditorio. En julio de 2023 obtiene el primer premio en el concurso de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana de la comarca Vega Baja bajo Binelopó. Y al mismo tiempo que continúa su formación en el conservatorio realizas masterclass y cursos de perfeccionamiento con profesores como David Pons o José Manuel Bañuls. Sin duda un músico de 14 años que tiene una proyección en la música absolutamente espectacular y al que le auguro un gran futuro. Y cerraremos esta primera parte con una selección de los temas de la banda sonora de la película de anime japonés El Castillo en el Cielo. El Castillo en el Cielo es una película de animación japonesa de 1986 dirigida por Hayao Miyazaki y producida por el estudio Ghibli. La película nos narra las aventuras de dos niños Pazu y Shita que buscan una mítica isla flotante mientras son perseguidos por piratas y agentes del gobierno. La película combina elementos de fantasía, ciencia ficción, aventura y ecología con un estilo de animación fluido y detallado. La película es una obra maestra del cine de animación que muestra la imaginación y el talento de Miyazaki así como el mensaje de armonía con la naturaleza y la crítica al abuso de poder y la tecnología. La película tiene una banda sonora compuesta Kourjou Ishaishi que acompaña las emociones y las escenas de la historia con música orquestal y electrónica. La película fue un éxito de crítica y público en Japón y ha sido reconocida como una de las mejores películas de animación de la historia. Bien y con la primera parte ya presentada les dejo con la agrupación musical de Guardamar y su director Francisco Clemente Esquiva. Gracias. 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 Espectacular, ¿no? Bien, pues la banda quiere tener un pequeño obsequio con Pablo, así que recibamos otra vez en el escenario a Pablo, por favor. Gracias. 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 Y esto es un poco atraco porque no lo sabe. Y qué mejor que la persona que le entregue el obsequio que le vamos a entregar a Pablo, que sea su padre. Así que, Joaquín, por favor, sale aquí al frente del escenario. Gracias. 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 . Gracias. 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 Espectacular, ¿no? Bien, pues, en este entreacto, hoy la banda quiere aprovechar esta ocasión para homenajear a los que han elegido la música como una profesión y que están cursando sus estudios en el Conservatorio. Sin duda, sin duda, un mérito que mejora la calidad musical de la banda y que, en el futuro, y cuando finalicen sus estudios les otorgarán un título que les facilitará muchas oportunidades laborales. Para realizar este pequeño homenaje llamamos aquí a Julia Luelmo, presidenta de la Agrupación Musical de Guardamar, que les hará entrega de un diploma en reconocimiento de su esfuerzo. Gracias. Así que, para recibir este diploma, a medida que les vaya llamando, les pido que se acerquen aquí al frente del escenario. Bien, y empezamos con los alumnos que este año han superado las pruebas de acceso al grado profesional del Conservatorio. Y empezamos por África Sánchez Martínez. Y Bruno García Gómez. Gracias. 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 Pero, además de ellos, la banda también quiere reconocer el trabajo de dos músicos que han finalizado el grado profesional en el Conservatorio. También pido que se acerquen aquí al frente del escenario. Empezamos con Nicolás Quesada Viudes. Gracias. 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 Y también a Alejandro Gilabert Aldeguer. Gracias. 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 Sin duda, estos músicos son el futuro de la música profesional en Guardamar. Esperemos que nos hagan disfrutar a todos nosotros en muchos conciertos haciendo buena música. despidémonos con un fuerte aplauso y les invitamos a que recuperen su lugar en el escenario. Gracias. 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 Y, por lo cual, al que homenajeamos a músicos nuevos, la banda también quiere aprovechar esta ocasión para agradecer la labor de la perseverancia en la banda, destacando a un músico por su larga trayectoria entre los integrantes de la banda. Sin duda, personas que, como este, que ahora presentaremos, son un ejemplo de compromiso al que todos debemos aspirar para seguir haciendo banda como él hace. Es por ello que llamo al frente del escenario para recibir su insignia, por sus 40 años en la banda, a Joaquín Paredes. Gracias. 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 Llega el momento de cederle el atril a nuestro alcalde, para que nos dirija unas palabras y que, José Luis... Adelante. Adelante. La verdad es que nos contó todas sus vivencias durante más de 40 años aquí en la agrupación musical de Guardamar. Muchas felicidades en Carni y gracias por el pregón. La verdad es que, como digo, una semana llena de emociones donde además la Junta Directiva ha tenido bien ir ampliando las actividades porque ha habido absolutamente de todo, desde talleres, deporte, exposiciones. Ha habido absolutamente de todo y eso es de agradecer porque no solo de Música vive la agrupación musical de Guardamar y se ha convertido en una asociación, en un grupo fundamental para la vida en nuestra ciudad. Para muestro lo que hoy hemos podido disfrutar prácticamente desde el principio con esa suma de cuatro nuevos miembros a la agrupación y, por supuesto, por el magnífico espectáculo que nos estáis ofreciendo desde que ha comenzado el concierto. No me quiero olvidar, evidentemente, de Pablo. Pablo Paredes, que nos ha hecho vibrar y disfrutar como nunca aquí en la Escuela de Música. Además, de casta le viene al galgo, como se suele decir. Hoy su padre acaba de recibir esa insignia conmemorativa de 40 años dedicado también a la música. Y, Pablo, creo que te auguro un extraordinario futuro. El presente ya es tuyo. Por tanto, mucho ánimo para seguir con esa ilusión, entusiasmo que nos has transmitido hoy en el concierto. Y, por supuesto, a todo el resto de músicos de la agrupación, a todos aquellos que habéis recibido ese diploma acreditativo por parte de la agrupación, que viene a reconocer ese esfuerzo, esa dedicación y esa voluntariedad que tenéis a la hora de seguir aprendiendo música y de convertir, en algunos casos, la música en parte fundamental de vuestra vida. Yo creo que eso también es muy de agradecer. Yo creo que solo hay palabras y muestras de agradecimiento para un colectivo tan importante para Guardamar como es la agrupación musical. Desearos, al menos como he dicho siempre, que cumpláis otros 140 años de buena música. Eso sería muy buena noticia para nuestra ciudad. Gracias y vamos a seguir disfrutando del concierto. Muy bien, pues despidamos con un fuerte aplauso a Julia López, nuestra presidenta, y nuestro alcalde José Luis Saez. Bien, y posiblemente a alguien del público le esté picando el gusanillo de aprender música, ya sean pequeños o mayores. Y si tienen la curiosidad de lo que hay que hacer para pasar a incorporarse a la banda, mediante la Escuela de Música, tienen las puertas abiertas. Así que, si les gusta la música y quieren continuar esta gran labor cultural, no duden en pasarse por aquí, por la Escuela de Música, e informarse en este mismo edificio. De lo que hace falta para incorporarse a la sociedad musical más antigua de esta localidad, que hace una semana celebramos nuestro 140 aniversario y que, entre todos, sigamos haciendo banda. Pero bien, sigamos con lo que han venido a disfrutar aquí, que es la música. Y en esta segunda parte empezaremos con el Danzón número 2, del mexicano Arturo Márquez. Esta obra está compuesta en el año 1994 y dedicada a su hija, Lili Márquez. Está inspirada por el Danzón, un género musical y de baile originario de Cuba, que se popularizó en México en el siglo XX. La obra combina elementos de la música popular, la música mexicana de concierto y el lenguaje armónico contemporáneo, creando una pieza llena de ritmo, nostalgia y emotividad. La obra utiliza una orquestación variada y colorida, donde destacan los toques de la percusión latina. Y cerraremos este concierto, con nuestra Santa Decilia del 140 aniversario, con el pasodoble que Saúl Gómez Soler ha compuesto con motivo de la celebración de esa efeméride y que se estrenó hace escaso un mes en este mismo escenario. Esto no es otro que el pasodoble Agrupación Musical de Guardamar, que esta mañana es la primera vez que se ha estrenado en Pasacalle para hacer la recogida de nuestros nuevos músicos. Una cosa que ha sido absolutamente emocionante. Por mi parte, nada más. Espero que hayan disfrutado de este concierto y solamente deseo que sigamos reencontrándonos en el futuro haciendo lo que más nos gusta, música. Les dejo con la Agrupación Musical de Guardamar y su director, Francisco Clemente Esquiva. Gracias. 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 Gracias.